Estamos aquí con Palermo y Duquesa, que están teniendo su sesión de belleza. Que así después del paseo, pues un buen peinado, un poco de amor, y así de felices están. Muy bien, Palermo. Aquí con nuestras voluntarias, toda labor es necesaria aquí. Y estos pelos, estos pelos, estos, sí, claro, estos perros que sueltan mucho pelo, es necesario realmente peinarlos cuando los paseamos para que los pelos no vayan a atascar los desagües. Así que genial. Aquí, Palermo ya, muy tranquilito, como suele ser. Y Duquesa. Hola, cariño. Pero bueno, mi chica, qué bien, qué bien, qué contenta, ¿no? Muy bien. Y Duquesa. ¡Gracias!